¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México Bueno, pues hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, esto es Big Spain, bienvenidos todos un domingo más a un nuevo vídeo. Hoy, después de mucho tiempo, estrenamos nueva serie en el canal una serie que espero que os guste mucho y en la que vamos a repasar todos los modelos de la serie de Lemon que actualmente se siguen fabricando que salen en el catálogo de 2024 y que aún no tienen vídeo aquí en el canal Actualmente existen sólo 13 modelos que salen en el catálogo de 2024 de la serie de Lemon Uno de ellos es el modelo llamado Wenger en 65mm que ya vimos aquí, concretamente en la serie Wenger Dos de esos 12 que quedan serían los modelos Nail Clip 580 uno en ceguidor y disponible en varios colores y otro en acabado boot, o sea, en madera Por lo tanto, de esos 13 sólo nos quedarían 10 que pertenecen a la medida de 130mm y son los que vamos a ver y analizar con el paso de las semanas aquí en esta nueva serie He deciros también que de esos 10 modelos en 130mm analizaremos 5 o 6 ya que el resto, con el paso de los años, ya han tenido vídeo en el canal Y para empezar por todo lo alto, el modelo elegido para este primer vídeo ha sido el Ranger Grip 174 Un modelo prácticamente único hoy en día en cuanto a configuración ya que en él podremos ver una herramienta que actualmente sólo está disponible en dos modelos Hoy aquí comienza la nueva serie The Last of the Lemon Bueno pues ya estamos de vuelta y como antes os decía, hoy toca estrenar nueva serie aquí en Big Spain Se llama The Last of the Lemon, o sea, las últimas de the Lemon Y en esta serie vamos a ver y analizar los últimos y únicos modelos que Victorinox fabrica de la serie The Lemon en 130mm Y que podemos ver en el último catálogo que Victorinox ha sacado, en el catálogo de 2024 Hay que recordar que esta serie The Lemon empezó o se sacó a la venta por primera vez en el año 2014 Donde Victorinox, digamos que copiaba varios modelos, bueno, muchos modelos de la antigua marca Wenger Y digo copiaba entre comillas porque hay que recordar que Victorinox compró Wenger en el año 2005 Así que, bueno, simplemente digamos que cogió esos modelos de Wenger y los actualizó a Victorinox Y diréis, oye Marcos, ¿por qué se te ha ocurrido hacer esta serie ahora precisamente? Pues sí me ha ocurrido, porque después de ver el catálogo de 2024 y después de ver toda la escabe china Que había hecho Victorinox con la serie The Lemon, que yo ya os la había adelantado hace un año Pensé, oye, ¿cuánto más va a durar la serie The Lemon? ¿Qué modelos actualmente de la serie The Lemon no tienen vídeo? Pues de ahí se me ocurrió esta serie Porque no quiero dejar pasar esos pocos modelos que quedan de la serie The Lemon sin hacerles un vídeo Porque nunca sabemos cuándo van a salir por última vez en un catálogo de Victorinox Bueno, y una vez hechas las presentaciones, vamos ahora sí con lo importante Y la protagonista del vídeo de hoy es ni más ni menos que esta Ranger 174 Grip Que vamos a ver ahora mismo Como veis viene presentada dentro de esta caja Con unas dimensiones bastante grandes, caja gorda Y diréis, oye Marcos, ¿por qué la caja es tan grande? Pues es tan grande porque esta Ranger Grip 174 Es el único modelo junto con el modelo Botsman Que se entrega con funda Que Victorinox comercializa navaja y funda dentro de un mismo pack Por cierto, para la gente que no haya visto el vídeo de la Botsman O quiera recordarlo Por ahí arriba os estaré dejando una tarjetita Ya que es un vídeo que hice casi hace 6 años De un modelo bastante, bastante raro y curioso Tanto más que este que vais a ver ahora Como estáis viendo en la parte inferior de la caja Nos encontramos con las instrucciones Bueno, aquí la tenemos Funda de nylon Funda que me gusta mucho Estas fundas de Victorinox me gustan muchísimo Son muy resistentes Y la verdad es que cumplen perfectamente su función En la parte superior, digamos En la parte delantera de la funda Vemos el logo de Victorinox Y en la parte trasera nos encontramos Con la referencia, una etiqueta Con la referencia de la funda No de la navaja, de la funda Ya que esta funda se comercializa sola Es una funda que está diseñada para llevarla de lado En el cinturón Pasamos por aquí el cinturón Y la llevamos en la cintura Es una funda que tanto navaja, funda Como una sorpresa que hay dentro Bueno, sorpresa que ya os adelanto Un par de bits Que luego vais a ver para qué sirven Tiene un peso de 295 gramos Es verdad que a priori Puede parecer mucho 300 gramos Pero no hay que olvidar Que la vamos a llevar a la cintura Así que el pack completo Pesaría 295 gramos Incluido los bits Una funda que me gusta mucho El tema del cierre que lleva Es verdad que es de velcro No es de corchete Pero el velcro, como estáis viendo Es un velcro bastante grande Así que se me hace muy difícil Que se nos abra y se nos suelte la navaja O sea, se nos caiga la navaja Es prácticamente imposible Dicho esto Vamos a sacar la navajita por ahí Y vamos a apartar tanto la funda Como los bits Para verlos luego Espero que no se olvide enseñaros los bits Pues una vez que la tenemos en la mano Comprobamos que ya no pesa Esos 295 gramos Sino que sin los bits Y sin la funda Pasa a pesar 230 gramos Un peso bastante, digamos, normal Viendo las herramientas que tiene El tamaño y las funciones Que luego veremos Como todos sabéis Esta serie grande de Delemon Tiene una longitud de 130 milímetros Y en este caso Esta navaja en concreto Tendría un ancho de 31 milímetros Y una altura de 28 milímetros Las cachas están fabricadas En dos componentes Digamos que lo de color rojo Sería plástico poliamida Creo que es No es ceguidor, es poliamida Y la parte de color negro Sería la parte que tiene el grip Sería algo así como Una especie como de goma ¿Vale? Ya sabéis que Todos los EvoGrip El nombre de EvoGrip Los modelos EvoGrip Viene de eso De que tienen grip De que tienen esta parte gomosa Que hace que la navaja No se nos marche De las manos Dicho esto Vamos ahora sí A ver su primera herramienta Por cierto Tiene 17 funciones Y vamos a comenzar Viéndolas por su hoja grande Hoja que como estáis viendo Es parcialmente cerrada Y eso me gusta mucho Porque esta parte de aquí Podemos utilizarla Para cortar cuerdas Para cortar cabos Para cortar cinturones Para cortar absolutamente de todo Ya que funciona muy bien Y si queremos usar la navaja Pues como una hoja normal Utilizaríamos la parte de arriba ¿Qué queremos comer con ella? Pues utilizamos la parte de arriba Para cortar carne ¿Qué queremos cortar plástico? Utilizamos la parte de arriba Para cortar plástico Me gusta mucho esta hoja De esta Delemon Y la verdad es que Me llama muchísimo la atención Es raro ver modelos de estos Actualmente Con esa hoja perlada De hecho creo que Solo la Botsman actualmente Y esta Tienen ese tipo de hoja Para desbloquearla Simplemente tendríamos que pulsar El logo de Victorinox Haríamos así Pulsamos Y cerramos Abrimos Gracias al uñero que lleva Suena el click Volvemos a pulsar otra vez Y con cuidado Y de esta manera Cerramos nuestra navaja Vamos ahora con una de las herramientas estrella De esta Ranger Grip 174 Para verla Tenemos que activar Esta palanquita ¿Veis esta palanquita que lleva aquí? Pues si la levantamos Con el dedo pulgar De nuestra mano izquierda Y la subimos hasta allá arriba Y ahora con la mano derecha Tiramos de ella Hacia abajo Activamos Los alicates De punta fina Herramienta que solo podemos encontrar Actualmente En esta Ranger Grip 174 Y también en el modelo Botsman Que antes Os mencioné Me gustan muchísimo Estas alicates Tanto las alicates Como las tijeras Pero sobre todo Las alicates Estas de Wenger Ya que Wenger hizo algo novedoso Hizo algo diferente Y es introducir Unas alicates Dentro de una propia navaja Sin embargo Victorinós Lo que hizo fue Sacar dos modelos Más toscos Más grandes Más pesados Llamados Swiss Tool Y Swiss Tool Spirit Donde ahí la protagonista Eran los alicates Pero en este caso Wenger lo que hizo fue En una misma navaja Introducir estos alicates Alicates que Os voy a enseñar Desde más cerca Ahí lo veis Porque no solamente Son unos alicates De punta fina Sino que también Encontramos un cortalambre Y una llave De ruedas ¿Veis lo finitos que son? No son unos alicates A lo sumo Digamos así Son unos alicates De punta fina La forma de trabajar Con estos alicates Sería así ¿Vale? Pero Vamos a compararlos Con los alicates De la Swiss Tool Spirit Que son digamos Los más parecidos A estos alicates Aunque no tienen Nada que ver Voy a poneroslo ahí Para que lo veáis ¿Veis que son muchísimo Más finos? Porque los de la Swiss Tool normal Ya serían más gordos Yo creo que son más grandes Entonces bueno Lo más parecido que tenía Eran estos de la Swiss Tool Spirit Voy a ponerlo ahí Fijaros Que no tienen nada que ver Son muchísimo más finos Para un trabajo Más de precisión Digámoslo así ¿No? Bueno Simplemente quería compararos Para que vieseis La diferencia Fijaros toda la herramienta Que tenemos que tener aquí Y aquí los tenemos Metidos dentro Digamos De una navaja Quiero insistir en que Estos alicates Son totalmente funcionales No son unos alicates De juguete El hecho de que sean Más finos o más pequeños Que unos alicates convencionales No los hace peores Es que son específicos Para precisamente eso Para una serie de trabajos Más milimétricos Más Pues eso Específicos Si queremos cerrarlos Y volver a guardarlos Dentro de nuestra navaja Simplemente tenemos que tirar Otra vez de la palanca Pero en el sentido contrario Y una vez que la tenemos arriba Ahí quedarían guardados Dicho esto Vamos a seguir viendo El resto de funciones De esta Ranger Grip 174 Aquí nos encontramos Con un destapador Con un abrebotellas Llamarlo como queráis Con un destornillador plano De 5 milímetros Y por el otro lado Nos encontraríamos Con un abrelatas Y con un destornillador También plano Pero más pequeñito De 3 milímetros ¿Llevan bloqueo los dos? Pues no lo sé Yo creo que uno de ellos Si lleva bloqueo Y el otro No lo tengo seguro Según las especificaciones Y el catálogo de Victorinós Pone que el que lleva bloqueo Es este Y este no La verdad es que No lo he comprobado Y no os lo puedo asegurar ahora Vamos a la parte de atrás Donde nos encontramos El sacacorchos ¿Vale? Cerramos Y por último Bueno, por último Nos encontraríamos El punzón escariador En este caso Con ojal Recordar que los modelos De 111 de Victorinós Que llevan Leiner Lock Ya no llevan ojal Dicen que es un punto En el que puede romper No sé qué ¿Vale? No sé por qué En las de 130 En los de 111 Lo han quitado Y aquí no Bueno Últimas funciones Aquí en la cacha Veríamos el palillo Y las pinzas de Victorinós Pero ojo Aquí no se ha acabado el vídeo Porque faltan Dos herramientas Súper súper chulas Que ahora mismo Vamos a ver Y para enseñaros Esas dos últimas herramientas O esas dos últimas funciones Tenemos que cogernos La funda Recordaréis que antes Os había enseñado Que aquí dentro de la funda Nos encontraríamos Con dos bits Pues es el momento De verlos Y demostraros Cómo se utilizan Una vez que lo tenemos En la mano Según el catálogo De Victorinox Nos dice Que nos encontramos Con un bit Acanalado De 4,5 milímetros Y con un bit Philips De 3 milímetros ¿Vale? Eso es lo que pone El catálogo de Victorinox Y diréis Oye Marcos ¿Y eso cómo se usa? Pues de manera muy fácil Supongo que durante todo el vídeo Habéis visto Que la propia navaja Tiene algo llamado Ranura para bit Es así como lo denomina Victorinox Así que aquí dentro Tenemos que coger Nuestro bit Introducirlo Y de esta manera Podríamos utilizarlo Y apretar O aflojar Los tornillos ¿Vale? Es algo que también vimos En el modelo Botsman Pero es algo que ya no hay Ninguna navaja Actualmente a la venta Que tenga Estas funciones Ni los alicates Ni por supuesto Tampoco Estos dos bits Que pueden parecer Inútiles Pero os aseguro Que en determinados Trabajos Esta navaja Es un 10 de 10 O sea Es indispensable He de deciros también Que el modelo equivalente El modelo original De Wenger En el que está basada Esta Delemon 174 Ranger Grip Tenía el mismo nombre Se le conocía como Ranger 174 Lo que pasa Es que nunca fue fabricada En color rojo Siempre fue fabricada En cachas de color negro La primera vez Que la vemos En un catálogo Fue en el catálogo Del año 2010 Donde La denominaban Como Ranger Touring 174 Y era un modelo Muy gracioso Porque tenía Unas montañitas En las cachas ¿Vale? Y luego En el otro catálogo Donde salió Fue en el catálogo Del 2012 Donde la denominaban Simplemente Ranger 174 Ya no llevaba Las graciosas montañitas Repito Cachas en color negro Si un tanto Evo Pero no grip ¿Vale? Solo eran de plástico Digamos que no llevaban Goma Si la comparásemos Con la Botsman Un modelo muy parecido Y al cual he hecho mención Varias veces En lo que va de vídeo Veríamos solamente Dos diferencias En el caso de la Botsman Vemos como lleva Una herramienta más Digámoslo así Una herramienta dedicada Al mundo marítimo Mientras que esta Ranger 174 no lleva Y luego otra diferencia Y luego otra diferencia Grande Es que en su hoja principal En la hoja grande El Botsman Si lleva One hand Y sin embargo Esta 174 No Ambos modelos Repito Son los únicos En los que actualmente Podemos encontrar Unos alicates Y una funda incorporada Bueno gente Pues nada más Hasta aquí Este primer vídeo De la nueva serie The Last of Delemon Esa serie Donde vamos a repasar Los últimos modelos De Delemon Las últimas Los últimos restos Digámoslo así De la marca Wenger Dejadme en los comentarios Si os ha gustado o no Si os gusta la nueva serie Y si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejarme un like Suscribiros si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis activar La campanita Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Aquí En Big Spain En vuestro canal favorito De Victorinoz Y de Wenger Chao Chao